Sebastián, Sebastián, por favor, espérame, espérame un momento, por favor. No, niñas, tengo que reunirme con mis compañeros. Ya, pero es que solamente va a ser un minuto, de verdad, que es que... Fede y Matías me acaban de contar lo que ha pasado y te quería dar las gracias, que... que no sé, supongo que... que te habrá costado muchísimo. No, no lo sabes lo que me ha costado. Bueno, sí, supongo que sí, que te habrá costado mucho faltar a tu deber como policía, pero de verdad que muchísimas gracias, que no sé cómo agradecértelo. Justita, tengo que irme. No, escúchame, que yo sé que ahora tú te estarás debatiendo entre si lo has hecho bien o si lo has hecho mal, pero de verdad confía en mí, que ha sido lo correcto, de verdad, gracias. ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Me tenerás tus amigos y saber el dolor que esto te causaría? Escúchame, Sebastián, que yo estaba confundida contigo y que me he dado cuenta que no eres la persona que creía que eras. Escúchame, por favor, escúchame. ¿Tú crees que... que nosotros... ¿Tú crees que podríamos volver a retomar nuestra relación de amistad? Por favor, por favor. Amistad. Ahí está. Luisita, mira, creo que necesito estar un tiempo alejado de ti. ¿Pero por qué crees que no me vas a poder perdonar de verdad que yo lo siento muchísimo? No, no es eso, no es eso. ¿Entonces qué es? Eres una chica lista, solo tienes que unir las piezas. Sebastián, no te entiendo. Explícate, por favor. Lo he hecho porque estoy enamorado de ti, Luisita. Y aunque lo nuestro sea imposible, te quiero. Y eso es algo que no puedo remediar. Y tampoco sé si quiero hacerlo. No. 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 No.